Ronald de Boer vuelve en forma de lloros, sí, esto no es ningún tipo de coña, ya está bien, ¿no? Ya está bien, dejándose un poquito en paz, macho, qué pesaos, colega, qué pesaos, es que ya me han cabreado, tío, ya me han cabreado. Por otro lado, el Atlético de Madrid certifica su pase a los octavos de final de esta edición de la Champions League, no como el Feyenoord, el Feyenoord de Santiago Jiménez, quien marcó para nosotros, quien iba con nosotros, es que ya me han cabreado, tío, ya me han cabreado, ya no puedo ser objetivo. Ay, a ver, vamos a intentar calmarnos. Por otro lado, el Atlético de Madrid certifica su pase a los octavos de final de esta edición de la Champions League y la gran pregunta es, ¿cuánto va a ingresar el equipo rojiblanco y cuánto va a influir todo esto de cara al próximo mercado invernal? Con varios objetivos sobre la mesa, un atacante, un cinco, un central, un carrilero, derecho, izquierdo, da igual, muchos objetivos sobre la mesa y poquito dinero para entrar al mercado. Y es por eso que lo vuelvo a preguntar, ¿cuánto va a influir nuestro pase a los próximos octavos de final de cara a este próximo mercado invernal? Y por último, pero no por ello menos importante, o sí, Joao Félix ha hablado de su futuro. ¿Y qué dijo? En el vídeo del día de hoy analizaremos todo al detalle. Quédate hasta el final porque se viene un vídeo de estos que molan, ¿eh? Que molan, de los de bajarse al fango. Y dicho esto, te recuerdo, como siempre, que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme ahí arriba llegando a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y dicho esto, a ver, ¿cuánto va a ingresar el Atlético de Madrid, no? Y sobre todo, ¿cuánto dejó de ingresar la temporada pasada para que hiciésemos mercados de fichajes que rozasen la falta de respeto, no? Llegando a lo que es el piqui del señor Miguel Ángel Gilmarín vendiendo a Mateus Cuña por 50 millones de euros y gastándose nada en fichajes porque esos 50 millones de euros eran para equilibrar las cuentas tras las pérdidas por los octavos de final. ¿Y cuánto vamos a ingresar? A ver, según informa el Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid se garantiza 35,5 millones de euros por su clasificación para los próximos octavos de final. Sin contar lo que habremos generado por cada partido en cuanto a las audiencias, ¿no? Y la UEFA nos tendría que pagar por derechos televisivos, que vete a saber cuánto sería eso. Pero yo creo que a los 50 millones de euros seguramente se va a ir. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué se va a inventar en esta ocasión el Atlético de Madrid para no fichar, no? ¿Qué se van a inventar en esta ocasión? Que hace 4 o 5 años se gastaron 127 millones de euros en un jugador que a día de hoy no vale ni 30, según el FC Barcelona, claro. A ver, a ver, a ver, sinceramente yo no sé qué excusas se van a inventar en esta ocasión, pero sí me huele, sí me huele a que de cara al próximo mes de enero va a haber espantada. Se van a inventar algún tipo de excusa para no poder fichar, a pesar de que han estado a punto de traer a Mateo Alemán y de haber traído a Óscar Mayo, ¿no? Se supone que es el goando de generar ingresos, da igual, aunque hagas generar al Atlético de Madrid 300 millones de euros, el Atlético de Madrid siempre tendrá una excusa para no fichar. ¿Cuál será de cara a este próximo mes de enero, ahora que ya hemos clasificado a los próximos octavos de final de la Champions? ¿Cuál hagan sus apuestas? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Y dicho esto, a ver, ¿qué dijo Joao Félix sobre su futuro? El día de ayer analizamos sus palabras en el stream que hicimos en el canal principal comentando el partido contra el Feyenoord, así que dentro vídeo y vamos con nuestra opinión. Quiero disfrutar al máximo de mi experiencia en el Barça. En el futuro veremos qué pasa. Espero ganar títulos con el Barça, espérate, y no gafes al Barça como hizo tu compañero Antoine Griezmann, ¿eh? Espérate, no lo gafes, pero una vez, una vez, ¿no?, pasados dos meses y medio, más o menos, que él tenía ganas, ¿no?, de quedarse en el FC Barcelona. Ahora de repente dice que nunca se sabe, ¿no?, en el futuro. Ahora es incierto que se quede en el FC Barcelona. Ya hemos analizado también hace unas horas las palabras de Deco que siembra dudas, ¿no?, respecto al futuro del propio Joao Félix. Ya veremos qué va a pasar, pero, madre mía, qué mala pinta, ¿eh?, qué mala pinta tiene lo del futbolista portugués, la verdad. Así que ahora el futuro es incierto, ¿eh?, ahora de repente el futuro es incierto. Y mi pregunta es, tras marcar el día de ayer el gol que daba la victoria al propio FC Barcelona, además de certificar el pase a los próximos octavos de final de esta edición de la Champions League, ¿ahora qué opinas sobre tu futuro? ¿Sigues pensando lo mismo o no? Porque ya estoy viendo a más de uno que tras dos meses callado, repito, ¿eh?, dos meses callado, tras dos meses callado, de repente vuelve otra vez la turra, macho, vuelve otra vez. La gente, de verdad lo digo, la gente no aprende, o sea, vaya turra que nos dieron tras marcarle a Lamberes y a Luxemburgo, y claro, luego dos meses callados y ahora vuelve otra vez la turra. ¡Para que veas, Joao sí es determinante! No, no me hagas reír, por favor, no me hagas reír, macho. Vamos a intentar subir un poquito el nivel, ¿no? Vamos a intentar subir un poquito el nivel, pero bueno, dicho esto, y dejando ya a un lado el gol que haya marcado Joao Félix, que a ver, yo me alegro de todo lo bueno que le pase a Joao será bueno para el propio Atlético de Madrid. Hay gente del propio Atlético de Madrid que quiere que Joao Félix fracase en el Barça. Vamos a ver, si estáis preocupados por si Joao se revaloriza y llega a valer 100 millones de euros, yo de verdad no entiendo el que tengáis miedo a que Gilmarín venda Joao por 50 millones de euros valiendo 100. Eso es imposible, ¡imposible! Yo entiendo que Laporta lo quiera comprar por 50 millones de euros porque vale a día de hoy 50 millones de euros, pero amigo Joan Laporta, si llega a valer 100 millones de euros, no te lo van a vender por 50 millones de euros. Que compraste a Ferran por 60 millones, que compraste a Jules Koundé por igual 60-70 millones, a Rafinha más de lo mismo, pero tú estás bien, tío. Vamos a dejar que acabe el menino de oro la temporada y ya hablaremos de aquí a verano. Que no quieres pagar más de 50 millones de euros, perfecto, pues vuelve al Atlético de Madrid y ya veremos qué hacemos. Y si Joao no quiere salir a ningún sitio, pues perfecto, que se quede en la grada del Civitas Metropolitano. Coño, Joao firmó una ampliación de contrato hasta 2029. Pero bueno, no digo más porque es repetirse semana a semana, pero es que también la gente por la caja de comentarios se me repite semana a semana, a pesar de que les explico lo que hay. Pero bueno, lo dicho, me alegro mucho por el gol del propio Joao Félix y oye, que marque muchos más y que valga 100 millones de euros. Dicho esto, ahora sí que sí, ¡vamos con los lloros! Yo la verdad cuando di con estas declaraciones me quedé flipando, dije, hostia, esto no puede ser real. Pero luego repasando un poquito otras declaraciones distintas, ¿no?, de esta misma persona en otros contextos suele expresarse así. Igualmente, amigo, igualmente, joder, has quedado como un auténtico cretino, macho, de verdad, no era tan difícil y lo has conseguido, macho, lo has conseguido. La verdad estoy un poquito bastante harto de que cada vez que ganemos le parezca mal a todo el mundo. O sea, yo entiendo que estés ardido porque tu equipo finalmente no clasificó a los octavos de final, pero no sé, en vez de meterte con tu delantero que tanto prometía, ¿no?, que según decían desde México ya valía 100 millones de euros y el día de ayer apareció para marcar a favor, a favor del propio Atlético de Madrid, macho, ¿esto qué es? ¿De verdad hay que llorar ahora? ¡Joder, macho! Mira, eh, tengo un sonidito ideal para la ocasión, ¿eh? Atentos. Llueve, llueve. ¿Y por qué llueve, no? ¿Por qué llueve? Pues de tanto lloro que viene, ¿no?, desde allí, desde, desde Holanda. Hostia, a ver, ¿qué ha dicho Ronald de Boer? Veamos, ¿eh? Que esa es otra, eh, no entiendo por qué de repente se mete aquí a, no sé, a santo de qué a defender al Feyenoord. A mí la verdad no me sonaba que este señor hubiese jugado para, para el Feyenoord, ¿no?, y lo he buscado en la Wikipedia y no, más bien jugó para, para el Ajax de Ámsterdam. ¿Qué estás defendiendo? ¿El honor del fútbol holandés? ¿O qué, o qué? ¿Por qué no sé, macho? Sinceramente no sé si está currando de director deportivo o a lo mejor entrenando, ¿no?, a los chavales. Ni lo sé, ni me importa. Pero, a ver, ¿esto a qué viene, tío? ¿Este ataque tan gratuito, macho? Hostia, tío, hostia, ¿o qué? ¿Eres anti-Atleti? Porque este tío jugó, ¿no?, para el Barça. Bueno, bueno, bueno. Lo diré a la manera de Ámsterdam. Uf, ya empezamos muy mal, eh, muy mal. El Atleti ganó metiendo tres goles de mierda. O sea, a ver, a ver, a ver si lo he entendido. Me estás diciendo, amigo Ronald de Boer, me estás diciendo que en Ámsterdam habláis siendo unos maleducados, unos auténticos maleducados, porque yo a este nivel solo se lo he visto en mi vida a Iñaki Angulo, y ya está, a nadie más. El único balón que el Atlético de Madrid logró meter entre los postres detrás de Bill... 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 Big... 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 Lowe... Joder, macho, qué nombres, tío. No fue en absoluto un intento consciente de gol. ¡Qué golazo, eh! Se marcó Mario hermoso, eh, amigo de Boer. ¡Qué golazo, mamma mía! Sinceramente, yo, 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 Wanker, ¿no? Wanker, mi opinión, lo nominaría para el premio Puskas, la verdad. Lo nominaría para el premio Puskas, eh. ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Llueve! ¡Llueve! ¡Mama mía, eh, qué... Oye, de verdad, esto no es serio, eh, esto no es serio. Es completamente inconsciente, totalmente inconsciente, ni siquiera está mirando. Te ha gustado, eh, te ha gustado, eh. Hermoso quiere pasar el balón al segundo palo. Uno de sus compañeros fue un gran gol, pero realmente faltaba conciencia. ¡Colega! Ya está bien, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. O sea, ha sido un puto golazo, inconscientemente. El fútbol es así, pero claro, como no gana el que queremos, luego pasa lo que pasa, ¿no? Sinceramente, a veces siento que vivo en algún tipo de simulación. O sea, lo que menos me esperaba era ver en el día de hoy a Ronald de Boer hablando pestes, pestes, ¿no? Del Atlético de Madrid diciendo, no, goles de mierda, tal. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Hemos visto a lo largo de la historia del fútbol a miles de equipos, ¿no? Ganar, inclusive, finales de Champions con goles que son una puta mierda. Y nadie, nunca, nadie se ha quejado. Y de repente aquí, no, goles de mierda, tal. Amigo, el Feyenoord finalmente no pasó a octavos. Ya está, no pasa nada. Pero bueno, lo dicho, en más de una ocasión, este señor se expresa así, ¿no? Ya hace poco, ante la crisis del Ajax, dijo, literalmente, cito textualmente, no se puede hacer chocolate con mierda. No sé, a lo mejor este tío tiene algún tipo de afición a decir la palabra mierda. O sea, no entiendo nada, la verdad. El otro día, igual, ¿no? Con el tío este, el entrenador del Celtic, que encima la prensa inglesa, ¿no? Bueno, escocesa, lo que sea, poniendo de titular Brendan Rodgers destapa las payasadas del Atlético de Madrid. Luego el tío dice, no, yo creo que no debió de ser expulsado este. Y es tipo, tío, claro que debió de ser expulsado. Y es que, además, en la ida también tuvo que ser expulsado y no se le expulsó. Es que, no me jodas, tío, de verdad. Ya está bien, tío. Ya está bien, coño. Y vuestro delantero, que tanto te gusta, ¿no? La palabra mierda, vuestro delantero, que no hizo una mierda. Ayer, finalmente, significó, pues eso, el pase a la Europa League. Que, oye, en el partido de ida, la verdad es que el Feyenoord nos lo puso mucho más complicado sin Santiago Jiménez. Que, bueno, también te digo, ¿eh? Agradecidos tendríais que estarnos porque ahora le hemos bajado la dificultad, ¿no? A Santiago Jiménez, ya que no podía. Con los equipos de Champions, seguramente ahora contra los equipos de Europa League le va a ser más fácil. El nivel es más o menos parecido al de la Liga Holandesa. Y, oye, que se hincha goles, ¿no? Y podéis, inclusive, ponerle más marketing, ¿no? 40 goles en todas las competiciones, incluyendo las europeas. Que luego la europea, sí, es la Europa League, pero, oye, puedes inflarlo todavía más, ¿no? Todavía más. Y luego encontrarte con el típico United en decadencia y que se exhiba ahí con ese United e inflarlo todavía más. Agradecidos tendríais que estarnos, macho. Dicho esto, poquito más que comentar. Amigo Ronald de Boer, me alegro que te haya gustado el gol de Mario Hermoso. Seguramente esto le valga una renovación con aumento de sueldo. Y dicho esto, poquito más que comentar. Aquí me despido, mi gente. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Hasta luego.